Blah, 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 blah Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, bla, bla, bla Diablo que es safajera Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga Rompe la carretera Ay, muévelo, muévelo, muévelo Muevelo que es safajera Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga Rompe la carretera Ay, trap Muévelo, 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 muévelo Qué falta de respeto, mami Cómo te atreves a venir sin panty Hoy saliste puesta pa' mí Yo que pensaba que venía a dormir No, vino redilla, puesta una semilla Me chupa la loli-pop Solita hacia la rodilla, eh Cómo te atreves, mami A venir sin panty Mera, dímelo, DJ Yorma ¿Qué tú te crees? Jodió cabrón Yo hago lo que me da la gana Hice los conejos Ey, ey, hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Ey, si Dios lo permite Que si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Ey, si Dios lo permite Yo, yo, Ria G Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que va a logalatí Si pa' que se te mojen los panty Métele bella por lo versatil Más puta que Betty La que se puso bella Que mami fuiste tú Sigo matando con la U Chucha con bicho, bicho con nalga Chucha con bicho, bicho con nalga Sí, chucha con bicho, bicho con nalga Te estás rozando mi tetilla Este año no quiero putilla Te veo con muchas prendas Y te quieren pegar Te veo bien activado Y te quieren pegar Porque estás bien buena Porque estás bien buena Te estás bien grande Como Lourdes Chacón La nalga bien grande Como Iris Chacón La chocha no sé Por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama A grabarte en bolsa Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un blon Yo quiero perrear y fumarme un blon Yo quiero perrear y fumarme un blon La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yes Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ay, ay, ah, yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien, mojo de nuevo, de nuevo. Ven en a Olma, ven en a Olma, que está bellaco. Mi bicho anda fugao y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga, se mete una pepa que la pone cachonda. Chinga en los Audino, en los Honda. Ey, si te lo meto no me llame. Que esto no es pa' que me llame. Ey, si tú no, yo no te mama el culo. Pa' eso que no, mames. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Ey, que yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Dime si él va. Papi, sigue. Si tú fumas yerba. Papi, papi, papi. Ey, yeah, wey. Bebe, bebe, bebe. Perriendo en la bichota. Se ve que chinga rico en la nota. Lo que yo te doy me un selfie con esa nalgota. Para, 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 lo tengo, se me nota. ¿Qué vamos a hacer con esa nalgota? Las únicas son A, A, A. Pero esa teta son C. Tú eres una super bellaca. A mí yo lo sé. Yo también soy un bellaco. ¿Qué vamos a hacer? Con ese boom, boom, quiquete. Boom, boom, quiquete. Ese boom, boom, quiquete. Boom, boom. Dicen ese boom, boom, quiquete. Boom, boom, quiquete. Boom, boom, quiquete. Wow!